El fin de semana va a comenzar con tiempo inestable en prácticamente todo el país. Este sábado en Galicia los cielos estarán muy cubiertos y las lluvias van a ser localmente intensas. Además, el viento va a soplar con fuerza en las costas, dejando la situación de la mar bastante complicada. Esto mismo se va a repetir hacia el norte en las comunidades que van al Cantábrico. Abundante nubosidad durante toda la jornada y lluvias que van a ser más intensas en zonas del interior. Bajan las temperaturas y la cota de nieve se sitúa por encima de los 1.800 metros. Nevadas también por encima de los 1.800 metros. En el interior de Aragón y también en Cataluña cielos cubiertos durante prácticamente toda la jornada. Lluvias que van a ser más intensas en la primera mitad del día. El viento va a soplar con algo más de intensidad en las costas de Girona. Y también se va a hacer notar en Baleares, en las islas, nubosidad variable, aunque no se descarta alguna lluvia débil. Y en la comunidad valenciana y en la región de Murcia este sábado la nubosidad irá en aumento con el transcurso de la jornada. Y las temperaturas van a descender, lo vamos a notar de manera más destacada en los valores máximos. Nos desplazamos ahora hacia el interior, en Castilla-La Mancha, también en la Comunidad de Madrid. Veremos algo más de nubes y lluvias de carácter generalizado, aunque de momento van a ser débiles. Y raches de viento intensas van a soplar con más fuerza en zonas altas. En La Rioja y en la Comunidad Castilla-Meleonesa nueva jornada de tiempo muy inestable con esas nubes persistentes. Lluvias de carácter generalizado y un descenso térmico. La fruta de nieve en esta jornada se va a situar en torno a los 2.000-2.200 metros. Y en Extremadura, de nuevo, tiempo inestable. Esas nubes se van a mantener y volverán a dejar lluvias. Al igual que en las provincias del oeste de la Comunidad Andaluza, veremos algunos ratos de sol en las provincias del este. Las temperaturas aquí de momento se van a mantener sin demasiados cambios. El viento va a soplar con algo más de intensidad en el área del Estrecho, dejando mala mar y aportando nubosidad a Ceuta y a Melilla. Y en Canarias, este sábado, de momento sin demasiados cambios, tiempo estable en prácticamente todas las islas. Y valores máximos, una vez más, se van a mover entre los 27 y los 28 grados.